¿Cuáles son los diferentes sistemas de chacra? En los sistemas de sanación holística de inspiración hindú, los chacras se consideran vórtices de energía. Como es común con las tradiciones antiguas, se han desarrollado variaciones de los modelos del sistema de chacra. Algunas variaciones son la tradición occidental, el Big Grande ON y los sistemas de chacra, tántrico. La medicina china también incorpora centros de energía que son similares a los chacras. La mayoría de los sistemas de chacras tienen siete chacras principales, que comienzan en la base de la columna vertebral y se mueven hacia arriba hasta la parte superior de la cabeza. Al definir chacras, estos siete se denominan raíz, sacro, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo y corona chacras, que pueden corresponder con grupos de nervios en el cuerpo. Esta energía puede requerir el equilibrio de chacra o técnicas de curación de chacra para mantener el bienestar. El pensamiento occidental sobre los sistemas de chacras ha sido fuertemente influenciado por las traducciones y los trabajos de Sir Hongudrafi C.W.L.A. de Ter. En la tradición occidental, los conceptos hindúes de los chacras se han combinado con la comprensión, tradicional de la medicina china del Qi, o energía vital. Como sucede con muchas otras tradiciones, En la tradición occidental los chacras se alinean desde la base de la columna vertebral hasta la corona en la cabeza. Las derivaciones de la nueva era generalmente asocian un color con cada chacra, junto con otras características físicas, mentales y emocionales. Algunas variantes profesan la existencia de un chakra bajo los pies, conocido como el chakra estrella de la Tierra, y uno o más chacras en la cabeza, conocidos como chacras transpersonales. Una tradición Imalyan Bompo, enseñada por Tenzin y Bangyal Rinpoche, se llama B.O.N. En la tradición B.O.N. hay seis chacras principales. Los chacras de B.O.N. corresponden a los seis reinos budistas de la experiencia. Un concepto clave en esta práctica es que los chacras, que son centros de fuerza vital, afectarán el carácter de la realidad percibida. Las tradiciones de chakra, tántrico hindú, se asocian frecuentemente con la sensualidad y la sexualidad. Kundalini Yoga puede ser utilizado en las prácticas de curación tántrica. Los practicantes conciben una serpiente de energía que se enrolla cerca de la espina inferior. Ciertas posturas de yoga pueden usarse en el tratamiento de chacras haciendo que la serpiente se desenrolle. Esta acción puede desencadenar una transformación en la que todos los chacras, desde la raíz hasta la corona, son perforados, y la conciencia del individuo se fusiona con la del universo. Similar a los sistemas de chakra, la idea de los centros de energía también se usa en la medicina china. La energía vital se desplaza por un canal cerca de la parte frontal del cuerpo y hacia arriba a lo largo de un canal cerca de la parte posterior. Como ocurre con los sistemas de curación de chakra hindú, la energía debe fluir libremente para que la salud se mantenga.